La reflexión del balance son varias, la primera es haber logrado garantizar la cobertura alimentaria en toda la República Argentina, eso fue con muchas medidas, con varias medidas. La tarjeta alimentar, 2.400.000 titulares, 4 millones de beneficiarios, pasarla a la Asignación Universal por Hijo, los fondos. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con esto de cobertura alimentaria, la atención a más de 12.000 merenderos y comedores, la red de merenderos y comedores, también participamos de todo lo que es el fortalecimiento del sistema alimentario escolar, de la comida, de las nenes y los nenes en edad escolar en toda la República Argentina. Asistimos también a municipios y a provincias. Comenzamos a trabajar también en programas que tienen que ver con la generación de empleo. Mi pieza es uno de ellos, mi pieza es un programa destinado a las mujeres que viven en los barrios populares en la República Argentina. Ese subsidio claramente genera empleo, es consumo, es la obra, en este caso el albañil, la albañil, la carpintera, el carpintero, la herrera, el herrero. Y acompañado con el programa Banco de Herramientas. Banco de Herramientas es un programa que puso en marcha este ministerio que tiene que ver con que cada hombre, mujer, vecina, vecino, argentino, tenga su herramienta a partir de su oficio, la herramienta es trabajo y eso también es generación de empleo. Eso va también al concepto de transformar este ministerio del Ministerio de la Emergencia al Ministerio de la Reconstrucción y acompañar la generación de trabajo. Hablamos del plan Potenciar Trabajo con dos líneas muy concretas, la economía popular, trabajadoras y trabajadores de la economía popular que llegó para quedarse, que es una realidad, que es un nuevo formato que hace que millones de argentinas y argentinos sean cuentapropistas y desarrollen su trabajo, tarea de la transformación del plan en empleo genuino. Podemos llegar a 105.000 mujeres en toda la Argentina para que puedan vivir mejor, tener mejor calidad de vida desde el punto de vista habitacional y eso genera trabajo, estamos ganando. Cuando seguimos fortaleciendo merenderos y comedores y cuando seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la política alimentaria, seguimos ganando. Cuando seguimos teniendo presencia territorial en cada lugar de la Argentina, con mi pieza y con la organización de barrios populares, cuando logramos que cada barrio popular pueda tener agua, cloacas, veredas, salón de usos múltiples, espacio de primera infancia, centro de desarrollo infantil, estamos ganando. Cada argentino y argentina que necesiten de este ministerio y sus programas, ahí vamos a estar siempre, ¿no? Así que es todos los días.